El encuentro fue propicio para que los estudiantes debatieran sobre sus principales inquietudes y plantearan posibles soluciones con el objetivo de nuclear a los miembros en torno a un mejor funcionamiento de esta estructura. Entre los temas debatidos se encuentran el empleo de las redes sociales, el estudio sistemático, el consumo de drogas y la necesidad de que la organización se parezca más a los jóvenes que la integran. En todos los municipios se dice vamos a hacer el aporte a la patria, la cotización y todo eso y las personas aportan el peso, aportan los tres pesos, lo que hayan que aportar, pero no saben exactamente por qué lo están haciendo. Yo pienso que hay que darle como que es más importante, hay que darle una preparación más grande a los estudiantes con respecto a este tema porque me parece que hay muy poca preparación porque todos deben de saber exactamente por qué lo están haciendo. Nosotros como dirigentes deberíamos tener una buena preparación para participar en asambleas de grupos, en los temas sobre el trabajo político y ideológico y en el cumplimiento de las diferentes orientaciones de tareas que nos den por la organización. Buscar cómo seguir rejuveneciendo, cómo seguir transformándonos en una organización cada vez más parecida a los jóvenes que acoge, a los jóvenes que representa ante el país. Y yo creo que no podemos dejar pasar espacios y escenarios como este sin que se propicie una construcción colectiva que nos lleve precisamente a esos nuevos métodos. Por eso los invito a que aprovechen este espacio donde nos acompañan los directores municipales, directivos del partido, el comité central, la primera secretaria de la provincia, el primer secretario de la juventud de la provincia, para que puedan proponer, puedan manifestar todas las preocupaciones que tengan y que verdaderamente de este espacio salgan líneas de trabajo y líneas estratégicas que nos puedan marcar el camino que debemos seguir. 65 delegados participaron en representación de los ocho municipios cienfuegueros, quienes ratificaron el rol decisivo de los estudiantes en la sociedad actual. Como colofón se eligió el nuevo secretariado provincial de la FEM, compuesto por nueve miembros, donde resultó electo como presidente Kevin Rafael Echemendía Acosta. Alí en Armas Enríquez, Notizú.